Otro ataque de tiburón en México. Hace unos días un tiburón toro terminó con la vida de una señora en una playa de Jalisco. Ahora se hizo viral un ataque en una playa de Ixtapa. Sin embargo, no fue un tiburón, fue un cocodrilo. Desde el ataque del tiburón recibimos comentarios y mensajes preguntándonos por qué tenemos tantos videos buceando con tiburones toros y justamente un tiburón toro acababa de atacar a una persona. ¿No son peligrosos? Los tiburones son animales muy importantes en el ecosistema, hacen que el mar esté sano y balanceado. Y aunque el ataque fue un evento muy trágico y nuestro más sincero pésame a la familia, es importante no satanizar a una especie tan importante por un evento desafortunado. Hay menos de 10 ataques mortales de tiburón a humano en todo el mundo al año. Imagina los millones de personas que nadan diariamente en el mar y desde hace décadas no se registraba un ataque fatal de tiburón en México. Los tiburones no ven al humano como parte de su dieta, a diferencia de los cocodrilos. Seguramente el tiburón confundió a la persona con una presa, un hecho lamentable pero que es importante destacar que fue un accidente.